Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo, chicas, la reseñita de la Virgen de Guadalupe, la colonia de la Virgen de Guadalupe de Arabella, mis niñas. ¡Qué preciosa está! Chicas, acabo de usar este para las cejas, es por eso que me debo así. No me gustó, chicas, ya verán la reseña, no sé si es que ya se la subí. Bueno, mis muñequitas, les cuento de esta colonia. Les cuento, chicas. Sí, la verdad es que me gustó, me gustó y me gustó bastante desde el principio. Desde la botellita, desde... Me encantó, chicas, me encantó. Bueno, mis niñas, voy a empezar. Ah, pero, ¿saben qué? No tengo el... Porque sí está difícil de destapar, espérenme. Mis niñas, este sí es fácil, yo pensé que me iba a costar mucho trabajo, pero no, sí, ya lo intenté y sí. Chicas, vean, qué bonita está. Qué preciosa está, divina, divina, hermosa, está lindísima. De verdad que aquí en vivo se ve bien bonita. Se la voy a regalar a mi mamá porque está bien bonita, chicas. Está hermosísima, bellísima, está bien bonita, chicas. No sé, el frasquito me gustó. Su tapaderita es la corona, chicas. Ay, qué belleza, qué belleza. Está divina, está lindísima. Dudaba en pedírmela porque dijeron que no duraba mucho. Por ahí vi a alguien que decía que no duraba. Que es común, pues es un agua de colonia y no dura. Pero no, chicas, a mí sí me duró. Uy, no, sí está difícil. Yo pensé que iba a traer mis tijeritas, pero intenté y vi que sí se levantó, pero hasta ahí quedó, chicas. No se quiere venir todo. El que sí es súper difícil fue el otro, chicas, el de... Ahorita les haré la reseña de frutos rojos. Ya. Ok, mis muñequitas, vean. Es así, no es con atomizador. Es colonia, chicas. Y bueno, vamos a aplicar por acá. Ay, mis niñas, me encantó, eh. Me gustó muchísimo, eh. A mí de percibí casi el aroma de rosas no me gusta, pero este... Guau, chicas, guau. Bueno, aquí tengo anotadito lo que contiene, lo que le percibo. Ok, mis niñas. Bueno, chicas. A primera, primera, primera... Este... Impresión. Huele a rosas. A rosas. Sí, mis niñas, rosas. Eh, por ahí mi muñequita Cintia G me dijo que las rosas tienen un aroma muy retro. Sí, efectivamente, este... Esta colonia es rosas. A rosas. Y el aroma a rosas es muy retro, muy vintage. Como viejito, pues. Pero es agradable. Es agradable. Chicas, eh, cuando ya va pasando el tiempecito, todavía no, pero sí, un poquito más de tiempecito que le demos. Ya en el secado de esta colonia, chicas, huele demasiado, demasiado a rosas. Pero ya no viejitas, sino que a rosas. A rosas y espinas. Rosas frescas, espinas verdes. Huele rico, chicas. Yo me imaginé un montón de rosas, un ramote de rosas con sus espinas frescas. Ay, chicas, deliciosa, deliciosa, deliciosa. Me gustó muchísimo. Son rosas muy ricas, muy frescas. Sí, no creo que sea muy juvenil, chicas, por el aroma. No creo que a muchas les guste. Tal vez sí, algunas sí les guste. Pero siento que no es tan juvenil, pienso yo. Y yo lo podría usar en cualquier estación del año, chicas. Yo sí lo usaría en primavera, verano, otoño, invierno. En cualquier estación queda excelente. Porque como es un agua de colonia, te refresca. Entonces, excelente para cualquier estación. Y lo que sí, este, en duración, eh, habían dicho muchas personas que les duró muy poco. Todas dijeron, no, pues es que no dura nada, nada, nada. Chicas, a mí me duró un buen esta. Mejor esta agua de colonia me duró bastante. Esta me duró, no les miento, chicas, siete horas. Y las estuve contando, estuve contando las horas. Porque me fui a editar, me fui a grabar. Estaba checando la hora. Siete horas, chicas, y seguía oliendo. Fuerte, chicas. A mí sí me duró y un buen. No sé por qué muchas dicen que no. No sé por qué a algunas sí no les duró. A mí, primer colonia que me dura bastante. Y que me gusta, chicas, sí me gusta. Bueno. Huele mucho a rosas, a rosas, a rosas, a rosas. Realmente, literal, rosas. O sea, es una colonia de rosas. Huele a rosas, chicas. Muy rica. A mí sí me gustó, mis niñas. Este, no sé ustedes, mis muñequitas. Si duden en pedirla, pues no duden. Porque sí está muy bonita. Yo cuando termine el frasco, mi mamá, porque se la voy a regalar a ella. Ahora el 10 de mayo, chicas. Bueno, no sé si ya pasó el 10 de mayo cuando esté subiendo este video. Pero yo se la voy a regalar. Y cuando termine el frasco, yo le voy a decir que me la devuelva para decorarla, chicas. Le voy a pintar el manto de verde, sus estrellitas. Así como es la virgencita. Así la voy a decorar, chicas. La voy a pintar y luego se las enseño, ¿vale? Bueno, mis niñas, espero que les haya gustado esta reseñita. Es mi opinión, es mi opinión sobre esta colonia. Si les gustó, no olviden dejarme su like y suscríbanse a mi canal para que no se pierdan las siguientes reseñitas. Porque vamos con el de frutos rojos y el sirenicornio y así muchos, muchos, muchos más. Suscríbanse, suscríbanse, mis chicas. Y déjenme en los comentarios la opinión de esta virgencita. Qué bonita, quiero su comentario. Quiero saber qué opinan de esta belleza, de esta virgencita. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.